Muy bien muchachos, vamos a platicar un ratito con ustedes en esta tardecita ya con ese ambiente de que no queremos que se acabe la convención. No, ojalá hubiera una de estas cada semana, ¿no? Sería tan bonito, lindo. Pues ahí en la pantalla, ahí ven a Sergio y Charo cuando comenzaron el negocio. Esos éramos Sergio y Charo, mira yo me dejé crecer el bigote desde que me salió. Pues porque yo me quería parecer más grande. Nos gastamos a los 18 y 17 y yo quería verme más grande. Así que me lo dejé. Ya hoy a la edad que tengo ya no hay yo ni que quitarme para verme más joven, pero ya no se puede. Pero ahí fue cuando vimos el plan y ahí fue hoy día. Pues me pongo a pensar qué lindo que vimos el plan, qué lindo que alguien nos enseñó el negocio, qué lindo que nos trajeron a la convención, qué lindo que nos hicimos diamantes. Así como todos ustedes, la esperanza es que saliendo de esta convención, tú nos salgas diciendo, me encantó Kenji, me encantó José, me encantaron Sergio y Charo, me encantó Teito. Lo que importante es que salgas diciendo, me voy diamante. Eso es lo importante, para eso es la convención. Para eso es la convención. Entonces bueno, vamos a compartirles un poquito de cosas. Ojalá y sirvan de nuestra corta experiencia, ¿verdad? Pero eso sí, con todo cariño. Aquí les dejo al amor de mi vida, mi próxima embajador corona, Charo Rivera. Pues me gustó que esta parte, en esta tardecita, dales algunos tips a ustedes de qué te pueden servir para tú avanzar en tu negocio. Yo creo que la cosa más importante saber es en qué punto estás y es a dónde te diriges. Esa es de las cosas claves en este negocio porque tienes que saber de que estás harto en tu vida para moverte. A veces los seres humanos nos movemos más por las cosas que odiamos estar viviendo que por las que quisiéramos algún día tener. Yo, por ejemplo, estaba ya harta y lo han oído en los audios, pero de verdad llega un punto en la vida en que estoy harta de estar todo el tiempo buscando en los sillones a veces alguna moneda o en los sacos de estegio para completar para la comida. Tener refrigerador permanentemente vacío. Que nadie se enferme porque no hay para ningún tipo de enfermedad. Que no se ponche una llanta porque no hay para cambiarlas. Que los dientes te aguanten otro ratito porque ya los tienes todos fregados, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en tu vida que estás ya inconforme. Usar ropa de segunda todo el tiempo. O sea, irte a las esas, aquí existe eso. Bueno, en México existe que Estados Unidos traen pacas de ropa, que es como ropa usada, pero le llaman ropa de segunda. Y entonces pues llegas y quieres ahí, porque es la ropa que viene y es gringa. Porque en México es como, si viene a Estados Unidos es que es bueno, ¿no? Pero pues ni cierto. O sea, porque te mandan la ropa de la que sobra ahí, pero sea lo que nosotros hacíamos. Yo, por ejemplo, mis vasos eran los de las veladoras, ¿entienden? O sea, la veladora se acaba y pues ese lo lavas y es tu vaso. Porque pues no había ni para eso. Las sábanas permanentemente rotas, el colchón con manchas, que pues ya sabes, de todo tipo, ¿no? O sea, ¡ah, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Qué horror! Pero honestamente, Dios, Sergio, ¿por qué no tener las cosas buenas? O sea, yo quiero, yo quiero tener cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Lo que somos y lo que tenemos, nosotros mismos lo hemos de a poquito ido haciendo para tener. O sea, nadie es culpable de la vida que vivimos. Somos nosotros los responsables de esa vida. Entonces, la idea es que tú salgas de esta convención con un sueño muy claro de qué es lo que tú quieres conseguir del negocio. Un sueño débil no te va a mover en el negocio. Un sueño débil vas a poner objeciones para todo. Porque es que, ¡ay! Que si es muy temprano, que si es muy tarde, que si me siento enfermo. Porque te digo algo, cuando uno corre metas con temperatura, con gripa, como sea, hijo. O sea, tú no te vas a dar permiso de si estás de buen humor o no. Tú corres por una meta y es, lo haces aunque no quieras. Estás de verdad con esa energía porque tienes el sueño claro de que dices, no me importa porque esto es temporal, pero yo voy a conseguir esto o aquello. Tienes que saber claramente qué es. Y después saber que tienes que pagar un precio. Y pagarlo. Entonces, te voy a decir la verdad que muchas veces el precio no tiene que ver con dinero. Pagar el precio es empezar a hacer cambios en tus hábitos y en tu forma de ser. Por ejemplo, un cambio que yo tuve que hacer es, no es que no supiera leer, pero yo no leía. Yo era de las personas que me daba flojera. Yo me dormía leyendo. Entonces, yo, ¡ay, leer, mi amor! No, ¿verdad? Como audiocuentos, o sea, audiolibros. O sea, no, agarra ese libro y háblese usted mismo. Porque dices la cosa, cuando uno lee, eres tú hablándote a ti mismo. Y tú no estás acostumbrado a filtrar lo que tú te dices. Si otro te habla, tú juzgas. Y dices, no, esto sí, esto no. Pero cuando tú te hablas a ti mismo, tienes mucho poder en tus palabras. Por eso es importante que leas. Y que leas, por supuesto, cosas que te recomiendan aquí en el negocio. Entonces, leer, escuchar audios, empezar a ver lo bueno en los demás. Eso es bien difícil, ¿no? El libro de cómo ganar amigos, el primer capítulo dice, no critique, ni condenen, ni se quejen. Y uno así como, ¿entonces qué habla uno? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Pues dice lo que es la comidilla de todos los días, ¿no? Te juntas con la familia y te comes a todo el mundo y criticas. O sea, y el libro te habla de que eso no lo hagas. Entonces, te empiezas a sentir como incómodo con los cambios que tienes que hacer. Pero cuando sabes que es parte del precio que hay que pagar, lo pagas con tal de tener el resultado que tú quieres. ¿Qué otra cosa? Empezar a ver lo bueno en tu pareja. No pelearte con él. Y yo creo que una de las cosas que más éramos expertos es que yo era en pelearnos por el dinero. Y yo era en casa de la suegra, imagínate. ¿Quién ha ido con su suegra? No levante la mano, pero ¡ajajaja! ¡Ay! No, entonces tú decías, yo quiero una casita que está chiquita, pero tú y yo, hijo, con nuestras hijas, ¿no? Pero no con la suegra. Entonces, empezar a edificar a tu pareja, en ver lo bueno que tiene, decirle que da el mejor plan. O sea, eso no es tan fácil. Porque a veces, antes del negocio, estás acostumbrado a pelear por todo con tu pareja. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Empezar a tener que, cuenta hasta 10, cállate la boca, sonríe. Y espera que pase el tiempo para poder decir tu opinión, ¿no? Porque cuando está uno acalorado y uno es medio temperamental, pues ¡ah! le caes encima. Entonces, no, 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 a ver esas cosas, empezar a moldearlas. Bajar a la televisión. Yo les he contado que yo era súper novelera. O sea, yo me soplaba todas las novelas. Desde la primera que sale en la tarde hasta la última de la noche. El maleficio, La clave de Eusaura. O sea, todas me las sabía. Yo ponía a mi burro de planchar frente a la tele con la ropa y traca, traca con la plancha. O sea, soplándome las raídas, llorando con las personas. O sea, ¿cómo tenajé en esa babosada? Pero viene culturalmente. En mi casa sí es. Al día de hoy, en mi casa yo voy con mi madre y son noveleras mis hermanas. Y me da a pesar, ¿no? Entonces ya están... Y cuando llegamos, apague la tele, vamos a hacer otra cosa. Ah, bueno, sí, ¿no? Ya. Pero son hábitos que tienes que empezar a cambiar. ¿Qué te importa? ¿A poco no te querés ver la tele con tal de ser diamante? O sea, ya hágale. O sea, lo que haya que hacer. Entonces tienes que tener muy claro cuál es eso. Y fíjate lo que te puse ahí. Una persona que tenga una meta muy clara conseguirá avanzar incluso en las condiciones más difíciles. Pero aquella, al contrario, que dice ahí que no tenga ninguna meta, no conseguirá avanzar ni siquiera en las condiciones más favorables. Yo le pido a Dios que cuando salgas de aquí tengas bien claro qué es lo que te va a hacer que te muevas. Qué es lo que va a hacer que te muevas hacia adelante. Por ejemplo, yo lo veo muy fácil cuando es alguien que dice, una meta es querer, por ejemplo, en tu... ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién alguna vez cuando empezó el año dijo, ahora sí bajo de peso? Y así, ¿no? O sea, todos. Entonces, bajar de peso tienes que saber cuánto quieres bajar, ¿no? No nada más es, ay, quiero bajar de peso. No, no, no. Para bajar de peso tienes que saber cuál es tu realidad. Te trepas a la báscula con todo y el dolor del corazón y el remordimiento. Y dices, oh, ok, quiero bajar tantas libras. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que bajar 20 kilos. Acá son kilos ustedes. Quiero bajar 10 kilos. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer para bajar 10 kilos. Ok, voy a bajar el carbohidrato, voy a tomar mucha agua, voy a comer cada tres horas, voy a comer cosas saludables. No más tienes calorías en cada ingesta. No cenar después de las 7 de la noche. Y hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio? Pues a lo mejor voy a hacer 30 minutos de cardio y otros 30 minutos de, yo qué sé, no siguen siendo bobadas, 30 lagartijas. O sea, tú sabes, tienes que tener un qué hacer. Y entonces ahora sí poner manos a la obra. En el negocio es igual. Estamos en febrero. Hay gente que se quiere calificar a platino en este año y que además tiene todas las posibilidades de hacerlo. Todas las posibilidades. Hay gente que es brava y se califica de a una. Entonces, es una locura, pero hay quien lo puede hacer. Pero hay gente que se ha calificado, por supuesto, con gente y con todo, que es la idea. Porque tú quieres ser libre. No quieres ser libre. Si no vendes, no ganas. Se convierte en un negocio tradicional. Pero lo que voy es esto. Hay gente que puede calificarse en este mes y medio porque ya tiene un grupito creciendo. Póngase la meta y atrévase. No tenga miedo. Póngase la meta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuánta gente tienes? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuánto volumen se tiene que mover? Para que te califiques. Pero es posible. No sueltes la meta. Porque creas que ya estás a mes y medio y vas a esperarte otro año más. Todavía puedes. Todavía puedes calificarte. Así que construyendo tu éxito a través de los fracasos. Te vas a caer un chorro de veces. Vas a intentar un montón de cosas y no te van a salir siempre del todo. Pero la única manera de alcanzar éxito en este negocio es a través de caerte y levantarte. Y de perseverar. Tú escúchate nuestra historia ayer. ¿Cuántas veces nos hemos caído Sergio y yo? N. Pero decimos, ¿qué importa? Vale la pena, la recompensa. Y vamos a volver a levantar el negocio las veces que haya que hacer y fracasar. Porque así es como aprendes. No hay la única manera de aprender a través de equivocarte. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero uno tiene que tener esa estamina de decir, voy a superar esta bronca. Ya vi cómo no se hace. Ahora voy a mejorar. Pero que tú te mantengas intentando y perseverando. Esa es la clave para que tú llegues a conseguir resultados en este negocio. Acuérdate que ningún buen marinero se hizo experto en mares calmados. A través de turbulencias es que uno va forjando el carácter y va agarrando experiencia. No hay otra manera. A través de irte cayendo durante el camino. Así que no necesitas suerte. Lo que necesitas es moverte. Y no voy a decir la palabra que usa bobadilla, pero esa es la que hay que mover para avanzar en el negocio. El éxito se va a dar efectivamente así. Moviéndote, intentando cosas nuevas. Atreviéndote a cambiar. Atreviéndote a ser diferente. Y es la única forma de que tú vas a tener resultados en tu vida y en tu negocio. Manos a la obra. Es momento de que ejerzas tu fuerza de voluntad y pongas todo lo que hay que hacer aquí. Si falta nada más de tu parte, te voy a decir que con todo mi amor, la humildad de que hables con la persona que te guía, con tu mentor y le digas, dime, estoy humilde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces la gente viene con nosotros y nos dice, ¿qué hago diamante? Pero mire, yo he planeado esto. Y te echan un chorazo. O sea, mire, yo he planeado que voy a decir esto, voy a hacer aquello. Y entonces cuando termina, ¿cómo ve? Digo, cuando alguien te dice eso, es que ya en su mente, él ya tiene planeado qué va a hacer. No está esperando tu opinión, no está esperando que te diga de verdad que le digas qué va a hacer. Él ya tiene en su mente lo que va a hacer. Entonces nosotros le decimos, hágale, intenta eso. Y si no le funciona, entonces vienen y dicen, no me funcionó. O, ¿qué aprendiste de lo que no funcionó? Ay, pues esto y esto, ok. No, mejor dígame usted. Y no es que tú quieras que te estén preguntando, pero tú quieres que la gente sea creativa, que resuelva la bronca como él pueda. Es importante que uno desarrolle su creatividad en la gente, que los dejes hacer. Tú quieres ser libre. Tú no quieres ser que si tú estás, brilla el grupo y crece el grupo. Tú quieres que el grupo avance, aunque esté sin ti, de hecho es lo mejor. Te voy a compartir algunas de las cosas que nosotros, que para mí son de los sueños que hemos podido realizar. Yo te puse imágenes, porque yo quiero que tú definas a través de imágenes qué es lo que tú quieres conseguir en el negocio. Yo te puse ahí, ¿a quién le gustaría retirarse del empleo? Ya para siempre, o sea, por favor, que no tengas jefe. ¿A quién le gustaría planear su vejez? ¿Sabes que en mi país hermosísimo el plan de retiro o de jubilación de nuestra gente es que lo mantengan sus hijos? Yo no sé en Colombia, pero en México tienen cinco, seis hijos, y entonces cuál es la tirada que cuando yo me haga viejo mis hijos me mantengan. Tú que tienes ahorita la juventud, que tienes ahorita la edad que tengas, no importa, que tú planees en este momento para que cuando te hagas viejito tú tengas la plata para tú mantenerte tú solo. Ahora es una realidad que tus papás a lo mejor no lo planearon. Y te va a tocar como hijo ver por ellos. No importa, bendito negocio, que te va a dar esa oportunidad de ver tú por la vejez de tus padres. ¿Qué otra cosa? ¿A quién le gustaría, por ejemplo, correr un maratón? Un sueño, lo tienes para ir pendiente. ¿A quién le gustaría grabarse un disco? ¿A quién le gustaría tener hijos? Porque a veces no tienen hijos, yo les conté, ¿no? Que en la historia tuvimos a las dos primeras y luego dijimos, ¡ah! ¡No! Entonces, gracias a Dios y al negocio tuvimos otros dos que tienen 24 años que se llama Sergio y Samantha que tiene 21 añitos. Pero de verdad que fue gracias a que vimos esto como una manera de poder tener la plata, para poderlos tener y ser yo quien los criara y no alguien más. ¿Qué más, por ejemplo, tener quien te limpie, quien te cocine? ¡Ay, porfa! ¿No? Tener un carro que te guste manejar, algo que sea apasionante para ti, y no la carcacha que le tienes que rezar para que arranque, hijo, en las mañanas, ¿no? A lo mejor tener una mascota. No tienes mascota a tus hijos porque, pues, ¿quién las cuida? A las mascotas, ¿no? O entra la mascota o sales tú. Que a lo mejor llevarlos a Disneylandia. Es de los sueños que todos los chiquillos tienen. ¿Qué más, por ejemplo? Tener un chef, aprender a cocinar con... Eso me encantó de Calcedario de Claudia. Eso, fuimos un día a su casa y dijeron, ¡ay, quieren tomar clases de qué! Va a venir un chef a cocinarnos a la casa, vamos a aprender a cocinar. Y yo, ¿really? Se me hizo tan interesante que van una vez a la semana y te enseñan a cocinar. Eso me gustó. Yo sí quiero. ¿Por qué no? Aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, tener una casa propia. ¿No? Eso sería espectacular. A lo mejor tener una pareja. Eso es bonito también. Una pareja que sea compatible contigo. Una pareja con la que quieras compartir tu vida. Porque, fíjate, nosotros ahora que tenemos hijos, un día nos sentamos y mi marido nos dijo, tenemos cita en el cuarto, junta de familia. Y le dije, ¡oh, sí, sí! Y traigan libreta y pluma. Y le dije, ¿qué le vas a decir, loco? Tú vente con los hijos acá. Ya, pues, ok. Llegué yo con mis hijos a la recámara, sacó su pizarrón y dije, ¿nos vas a dar el plan? No, usted es tranquilo, siéntense ahí. Y mi marido está loco. Y le digo, ¿cuál es el rollo? Y yo dije, ok, hijos, sus papás se están haciendo grandes. Así empezó mi marido. Así que sus padres no les van a ser eternos. Y no quiero antes de que cualquier cosa andamos viajando por tantos lados. Uno nunca sabe hasta dónde está pintada tu rayita, ¿verdad? Yo quiero que antes de que me arrepienta, decirles a ustedes unos consejos como padre. Y que lo tengan siempre en su mente y en su corazón. Y los niños, sí, papá. Entonces les dijo Sergio, les quiero decir la primera cosa. Que sepan a qué van a dedicar su vida. Que a lo que te dediques sea algo que te haga feliz. Que no estudies una carrera nada más por estudiarla, porque es la de moda, porque es la que me va a dar plata. No, estudios que hago que lo apasione. Y a eso vas a entregar tu vida. Y pues el hijo se anotaba, ¿no? La segunda cosa, les dijo, ¿con quién te vas a casar? Es tan determinante con quien tú compartas tu vida, que yo quiero que lo sepan de clarito. Porque con quien te haces, te juntas. Y si te casas con una persona que es ancla, vas a acabar con tus sueños consumidos. Tienes que casar con una pareja que sea hélice. Una pareja que te ayude a aflorecer lo mejor de ti, tatá, y mis hijos anotando, ¿no? La tercera cosa, les digo, usted tiene que cuidar su salud. Porque si tú te descuidas y te engordas y te to... O sea, es tu salud y es tu cuerpo y ese es solamente tú responsable de cuidarlo. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te metes al cuerpo? Tú lo decides. Cuida tu salud, porque esa no es eterna y también se acaba. Y sin salud, no importa si eres diamante, embajador, corona, sin salud, mi hijo, no hay vida. No disfruta simplemente. Anotaban. La cuarta cosa, cuiden sus finanzas. Tienen unos padres que pasaron por muchas broncas de endeudamiento de situaciones que de verdad ojalá nunca la vida los ponga de frente a eso. Porque es muy triste, desgasta mucho emocionalmente. Y ustedes ahorita que están jovencitos sin deudas, nunca se metan en ese rollo. O sea, sé que tienen que experimentar por cabeza propia, pero cuiden sus finanzas. Y mis hijos anotaban. Y le dijo, la quinta quiero que se diviertan. Que todo lo que hagan, lo hagan con alegría. Porque la vida es tan corta. Pero, diviértanse. Y anotaban mis hijos. Y Sergio agregó la sexta. Le agregó ahí. ¿Saben qué, hijos? Honren su apellido. No embarren el apellido. ¿Me entiendes? Que su apellido lo lleven con orgullo. Y que todo lo que hagan sepan que va a afectar a su familia. Que va a afectar su apellido. Y pues estábamos muy emocionados porque, muchachos, ya tenemos 51 y 52. Pero empezamos de 26 y 27. ¿Quién tiene aquí esa genera? ¿Quién tiene aquí menos de 30 años? Levánteme la mano. A tu edad empezamos, hijos. O sea, que vete en este espejo. Te queremos ver a los 50 diamante en Amway. No, no te tardes 26 años en llegar. O sea, no, tampoco. Pero te queremos así. Te queremos de verdad que te veas en este reflejo. De que tus sueños se pueden hacer realidad. Que hagas tu vida y tu negocio con valores y principios. Porque eso va a perdurar. Eso va a perdurar, muchachos. Yo te quiero compartir algunas de las cosas que hemos vivido de verdad. Esos son mis hijos. Los llevo al circo. Están grandototes. Pero me los llevo al circo. Me los llevo al teatro. Me los llevo a pasar por el mundo. A las playas, a restaurantes bonitos. Óyeme, antes yo te voy a decir algo. Yo, mi mamá, yo la amo. Pero yo vengo de familia humilde. Y entonces mi mamá en mi casa se comía con las manos. Yo no sé aquí cómo es eso. Pero nosotros venimos de familia humilde. Entonces, con las tortillas, entienden las tortillas mexicanas. Con eso se cogía la comida para comer. Y pues así yo crecí. Lo que tú ves en tu casa, eso aprendes. Y yo comía así con las manos, con las tortillas. Así comíamos. Y un día, mi mamá nos metía en una escuela muy linda. Llegamos, me invitó a comer una amiguita. Entonces llego a casa de la amiguita. Y pues llego ahí a comer. Y ponen cubiertos. Y yo, ¿cómo se come con eso? Y entonces la familia empieza a agarrar sus cubiertos. Empiezan a partir la carne. Y yo me quedé así como, no sé, usarlos. Entonces entonces le dije, ¿tiene tortilla, señora? Y me dijo, sí. Y me trajo la tortilla. Entonces yo agarro mi tortilla y la parto. Y empiezo a agarrar la comida con las manos. Y la señora se me acerca tan... Nunca se me va a olvidar, fíjate. La señora tan amable se paró y vino conmigo. Me dijo, mija, te voy a enseñar a usar esto, mira. Y me agarró la mano así, ta, ta, ta. Y me dijo, mira, se parte así y le trinchas, mira, pícale. A ver, así. ¿Viste qué fácil es? Tan amable la señora. Porque me pude haber dicho como, ¿qué onda con esta amiga que se atrajeron, no? O sea, ¿no? Pero no, la señora fue muy amable conmigo. No me llegué a mi casa. Le dije, mamá, no manches, mamá. O sea, existen estas cosas, usémosla. ¿No? Y entonces ahí yo me gané la fama con mi mamá de que me puso un apodo que me decía la patrón. Ay, esta salió muy fina. O sea, a esta le gustan las cosas buenas, ¿no? Amo a mi madre, quiero que lo sepan. Pero a veces los papás le robamos el sueño a los hijos. Les aplastamos los sueños a los hijos. Y mi mamá decía, mi hijita, hay gente que ni eso tiene. O sea, confórmese. Ay, por favor, mamacita. Yo le daba la ropa de mi hermana, la mayor. ¿Alguien heredó ropas? No me diga, levante la mano. Pero entonces porque mi hermana era mayor, entonces a mí yo era más gorda, entonces a mí le tenían que meter para que me quedara la ropa de mi hermana, ¿no? Entonces, pues siempre andaba yo con las garras de la segunda, de terceras hermanas. Y yo, entonces, ahí, fíjate que estoy amando una bobada. Pero a esta edad yo empecé a decir, no, yo quiero cosas buenas. Yo quiero cosas buenas. Yo sí quiero vivir una vida bonita y ropa nueva. Yo sí quiero. Entonces, me gané a pulso el apodo de que me gustaban las cosas buenas. Y a pesar de todo eso, nunca lograron mi mamá con su, yo la entiendo su inocencia, con seis hijos, imagínate, viviendo al día mi mamá y teniendo una hija con grandes aspiraciones, pues por supuesto que eso pasa. Entonces, te voy a decir algo. Hay mucha gente que de niño lo maltrataron en ese sentido emocionalmente. Y todavía esos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, andan arrastrando esas broncas. Es que a mí me decían, querido, ay, mi hijo, no, ya estás grandecito, no manches, o sea, olvídate de eso. Ya creciste. Deja eso que te hicieron tus papás. Eres tú el que decide ahora dónde quiere ir. ¿Me entiendes? Esas son de las cosas que yo pienso que este negocio te ayuda a sacar y a salvar. ¿Qué más? Por ejemplo, no, fíjate, me renté a esa casa que está ahí por diez días y nos fuimos a esquiar a Steamboat en Colorado. La de arriba soy yo y el de abajo es Sergio. Nos echamos diez días esquiando y, padrísimo, ¿quién ha esquiado alguna vez? Ponlo en tu collage de sueños. Vale la pena. Es medio costosón, pero vale la pena por vivir esa experiencia de irte esquiar así, bien locochón. Es muy bonito. Tengo dos nietas. Esas son que están ahí. Sofía y Samantha. Pasar tiempo con mis nietas me encanta. Viven en México, tristemente. Yo vivo en Chicago, pero cada vez que voy, disfruto con ellas. Somos como uña y mugre, la nieta mayor y yo. Esa nieta mayor es idéntica a la abuela. Es de las que hace horas de teatro y canta y yo. La adoro a esa chiquilla. Y la otra, la más pequeñita, es súper deportista y así. O sea, me fascina. Digo, ya soy abuela y me siento feliz y orgullosa. Y le digo, dígame abuela. Hay gente que dice, no, o sea, nunca. Dime mamá fulana. No, a mí dime abuela. O sea, yo quiero escuchar eso de mis nietas. Que me digan abuelita. Me derriten a mí diciéndome abuelita. Mis hermosas niñas. Pasar tiempo con mi novio, con mi esposo de los pasados 34 años. O sea, ay, no. O sea, la verdad es que nos fascina estar juntos todo el tiempo. Somos re locos. Y hay gente que cuando le doy el plan, le digo, ¿qué tal que se retire tu marido y lo tengas en casa contigo? Las 24 horas, guácala, no. O sea, hay mujeres que les quiero vender ese como el sueño y no quieren al marido en casa. Dije, no, pues, yo sí era de esas. Yo decía, a mí viajar y tener a mi marido en casa. Era mi sueño máximo. Porque yo me casé con él para eso. Para tenerlo conmigo, ¿no? Entonces, aquí está. Poderlas llevar a Disney. Como no las puedo meter a los Estados Unidos por cosas que les piden de papeles, pues, existe un Disney en París y un en Tokio. Dije, en alguno voy a hacerlo. Este año voy a hacer el sueño realidad de llevarlas a uno de los Disney porque ya están grandes y quieren conocer Disney en mis netecitos. Entonces, voy a hacer ese sueño realidad. Este fue nuestro reconocimiento de dobles diamantes en Estados Unidos y es una de las cosas que me dio mucho orgullo. En esa convención también se reconoció Teo Junior de Diamante y para mí fue un orgullo poner mi bandera. Sergio les habló de eso hace rato. el que tú seas representante de tu país. Vivimos en aquel país pero somos unos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Eso les digo a mis hijos. Tú eres un mexicano viviendo acá orgulloso de la tierra de donde tú naciste. O sea, somos mexicanos y vamos a conservar nuestra cultura porque aquella cultura es un poquito más como los adoro y Dios bendiga este país porque vivimos ahí nosotros. Es un país que tiene muchas cosas hermosas y sin embargo son familias que a lo mejor son como un poquito más como los crecen muy independientes a los hijos muy rápido y nosotros somos como muéganos. O sea, nos pasamos pesuqueándonos, abrazándonos y somos muy querendones. Entonces, a mí me daba mucho trabajo que mis hijos iban a la escuela y que yo los bajaba y pues siempre antes de bajarse del carro los besos empezaron ¡Que tengamos un día! Pero después un día los voy a bajar a mi hijo a la escuela y me dice ¡Mami! ¿Me puedes dar el beso como dos cuadras antes? Y yo ¡Ok! No pregunté por qué. No me quise indagar. Le di el beso y se bajó llegando a la escuela. Entonces, pues yo dije ¡Ah! Se me hace que lo están buleando porque besa a su madre. O sea, asumí de volar. Entonces, no le dije nada me lo quise sentir mal. Al otro día vamos en el carro y le digo ¡Mi amor! Dame el beso. Ya faltan dos cuadras. ¡Ah! Perdóname. Tengo que hacer la pausa. Cuando llegó de la escuela yo le dije ¡Oye, mi hijito! Te voy a decir una cosa. Tú eres muy cariñoso y siempre has sido muy cariñoso. Y eso yo te lo aprecio mucho. Que aunque estás grande me das besos y abrazos. Eso lo adoro porque eres un niño mexicano viviendo aquí. Y eso es una de las cosas de nuestra cultura. Y de nuestras raíces. Te lo agradezco mucho, que aquí en la casa aunque sea me beses. Pues le dije así como aquí en la casa ya no me quiere besar en la calle, ¿no? Pero no importa. Todo el otro día le digo ¡Hijo, dame el beso! Ya faltan dos cuadras ¡Dame el beso! Y me dice ¡No! No te lo voy a dar enfrente de la escuela. No me importa lo que digan los niños. Y yo ¡Ah! O sea ¡Claro! ¿Por qué se tiene que sentir menos? ¿Me entiendes? Hay que cuidar a los chiquillos su autoestima. Y pues bueno esta es la parte dura pero la tengo que platicar. Yo le agradezco a Dios que me dejó a mi padre por 86 años. El mes pasado falleció. Mi papá y yo éramos muy así muy unidos y yo le agradezco a Dios y al negocio también porque pude estar con él en sus últimos días. Tenemos unos eventos aquí en Colombia y tristemente no pudimos venir de verdad pero hay prioridades. Estuve con él y yo dije el tiempo que sea necesario. Viajamos de Chicago para Tenancingo donde estaba mi papá. Llegué y lo vi todavía consciente. En vida le agradecí todo lo que había hecho por mí. En vida se lo dije todos los recuerdos tan lindos que yo tenía de él. Y mi hija gracias mi hija no tú es la que ha hecho mucho por mí. Yo dije no papito tú eres no te imaginas todo el ejemplo que tú me has dado. Entonces hablamos con los médicos y nos dijeron lleven solo a morir a su casa. Su papá ya se va a morir o sea no sé cuánto les puede durar pero para qué lo tienen en un hospital. Así que le dije a Sergio yo que no podía poder ir a Colombia me voy a quedar con papá hasta que Dios me lo quiera dejar. Así que eso fue un domingo y el miércoles falleció. Volé a mis hijos a todos los volé vengan para acá despedirse en vida del abuelo y decirle cuánto lo aman en vida a su abuelito. Todos mis hijos vinieron hablaron con su abuelito lo llenaron de besos fue una yo que le digo yo quiero una muerte como la de mi padre así de viejito. Estuvo mi papi en la cama rodeado con sus seis hijos todos los nietos y bisnietos ahí con él como le gustaba a quien que le cantáramos lo empezamos a cantar todos chillando pero le estábamos cantando música ranchera y él hacía la boca como que movía él ya estaba agonizando pero él no se escuchaba y eso fue un momento muy especial todos estuvimos ahí hasta que él dio su último aliento jamás había estado en el último aliento de un ser humano para mí fue un regalo que hizo mi padre para nosotros así que todo el proceso de la enfermedad y todo el proceso del entierro bendito negocio que nos dio el dinero para poder hacerlo igual que el de mi suegra mucha gente hace el negocio por sus padres que no te gane el tiempo que no te gane el tiempo llévalos a pasear yo me agradezco a Dios que pude llevarlo a pasear a España a la tierra de su madre cuando lo llevé a España que se bajaba en el avión y que todos hablaban así como pues ya sabes todos los gachopines entonces mi papá ¡ah! estamos aquí en España digo pues sí papá entonces subió de peso un chorro porque se la pasó tomando vino y jamón serrano no mi papá se la gozó allá bendito Dios por el negocio que lo pude hacer en vida llevar a mi madre a mi suegra a pasear por todos lados es una de las cosas de las bendiciones más grandes porque para mí eso es uno de mis sueños ahora tengo sueños próximos por venir tengo sueños próximos ¿quién hizo que me ayudara a hacer una elección ustedes? ¿ese es el carro? ¡ay sí! ¡la charo! este carro es eléctrico y este carro es uno que lo tengo en mi collage pero estoy dudosa entre ese mira es de ocho plazas ¿ya lo vieron? ¿cómo se abren las puertas? ¿no está medio loco? o este que está acá ¿quién se compra el primero? ¿y el segundo? ¡eh! son sueños que están ahí yo ahorita manejo una ranch rover roja deportiva espectacular que me encanta así que tú me dices ¡ay! pero es de dos plazas es mía no se metan con mi camioneta o sea el hijo maneja un Mercedes muy hermoso cada quien de mis hijos tiene un carro o sea bendito negocio que te da para poder hacer eso pero tenemos otros sueños pendientes por ejemplo esta casa entonces pues nada es muy sencillita tiene su alberca su cocina la recámara principal el closet oigan dice mi marido tiene un cinito así muy hermoso ¿por qué no? o sea muchachos de verdad este negocio te va a dar todo eso entiende si hay dinero en el negocio pero ¿qué es lo que quieres? si ni siquiera sabes para dónde le tiras ¿qué es lo que vas a poder conseguir? pero yo les conté cuál fue mi sueño ¿verdad? viajar yo le dije a Sergio a mí ¡viájame papacito! eso ya lo demás no me importa ¡viájame! entonces por ejemplo ya conozco 60 países estuvimos aquí en los Emiratos Árabes en el mundo de Ferrari que parecían los niños los hombres los diamantes niños chiquitos ahí manejando y yo ¡ay qué bobos! no fuera un bolo para las viejas pero ellos felices ahí estar en ese lugar fue maravilloso estar en Petra fuimos a Jordania es una de las maravillas modernas me encantó estar ahí en Turquía en un cacho asiático y un cacho europeo ir a la mezquita azul ir a Troya ¿saben que existe Troya? ¡guau! vale la pena ponerle collage edificaciones de 5 mil años antes de Cristo eso es más viejo que o sea imagínate una cosa espectacular hay una réplica del caballo de Troya ahí en ese lugar estar en Israel yo quería visitar Tierra Santa para mí era un sueño mi marido no quería porque me decía es que es un país que siempre está en conflictos digo pero yo quiero ir y la cosa es que los lugares santos que están en tres países pero es que digas ya llegué ya conocí todo ah ¿dónde nació Jesús? ah está en Palestina ah pues vamos a Palestina donde nació Jesús ah pero que ver donde lo bautizaron ah es en Jordania donde lo bautizaron entonces vas a Jordania oh pero que ver donde fue el diacruz ah entonces aquí a a Jerusalén a Israel entonces la verdad valió la pena fue algo espectacular para mí estar en Hawái aunque es un estado de los Estados Unidos me encanta estuvimos con ambos nos llevó esta chica que se llama Nancy Davenport me encanta el tenis ustedes vieron el collage de nuestro video que me fue a un US Open me encanta el tenis a mí y Amway nos llevó a esta chica a darnos como una clínica fue algo muy hermoso tomamos clínica con esta chica estar en un país hermosísimo que se llama Colombia Colombia tan hermoso un país que significa mucho para nosotros en Palestina que es el primer templo donde nació Jesús edificaron un templo estar en Peter Island es una isla privada que Amway es dueño de ella hemos sido ya muchas veces ahí es una isla espectacular que te atienden como rey de verdad que no puedes ni creer yo le dije un día a Tim Foley dije Tim es que esto es lujosísimo hijo no mija esto es opulento dijo yes o sea lo máximo ahí estar en Italia en un montón de lugares Italia es el pecho que después de Colombia es el que más visitamos nos fascina estar en Pompeya es un lugar que destruyó una erupción del volcán de Vesubio y esa ciudad está intacta o sea mira cómo están las calles y eso fue hace 70 años antes de Cristo y tú puedes caminar por Pompeya nada más no tienen techo pero todo está intacto es una cosa maravillosa en un montón de ciudades Florencia en todos lados hemos estado ahí en el Vaticano que para mí es una experiencia fuera de serie cada vez que entro a ese templo lloro porque yo sí siento que los seres humanos somos como vibrosos o sea entras ahí y no sé qué se siente una cosa que lloras o sea de una paz una cosa tan bella para mí es fuera de serie estar ahí y se considera un país no es parte de Italia es un país el Vaticano estar en República Checa fue nuestro reencuentro con el Club de Diamantes ahí estar en España por supuesto llevar a mis hijos a un tablado a que vieran ahí van las castañuelas es como nos dicen nosotros los amigos españoles es que ustedes ahí como que ay el mariachi digo a ver es como si yo les dijera las castañuelas no eso es de Granada digo ah el mariachi es de Jalisco no es de todo el país o sea el mariachi es de una región de mi país y las castañuelas son de una región de España o sea no es pero la gente se identifica por algo al mexicano el mariachi igual y no nos importa me encanta la música mexicana ok España está en el setago Bernabéu Sergio le fascina el fútbol también estar en Irlanda tienen que ponerlo en su collage en ese lugar se hizo el Titanic y ese edificio que está allá atrás lo hicieron como la forma del Titanic eso es un museo donde tú vas y ves cómo lo construyeron todo lo que pasó y atrás de eso está un muelle donde zarpó es la única foto que existe del Titanic en alta mar porque saben que es lo que le pasó ¿verdad? se hundió a medio mar entonces pero está muy bonito que vayas y visites ese país ponlo en tu collage es bonito estar en Escocia también me encantó porque yo vi una película que se llamaba Braveheart corazón valiente dije ¿a poco existió William Wallace? yo quiero ir a Escocia le dije a Sergio y mi marido ay vamos pues y te hacen un recorrido por todo lo que pasó William Wallace los hombres efectivamente traen falda entonces estábamos en el aeropuerto y era chistoso porque pues aunque no quieres pero así como ¿no? las patas peludas de los señores muy chistoso pero es cultural y uno a la tierra que fueres pues haz lo que vienes le queremos poner falda a Sergio y no se dejó entonces le preguntamos le preguntamos al guía de turista oiga y abajo de la falda ¿qué traen? ¿qué traen? dicen ¡op! no a raíz paso informacional y fuimos ahí al lago Ness donde supuestamente que sale un monstruo del lago o sea hicimos un recorrido es bonito Escocia les va a gustar Luxemburgo un país chiquitito muy hermoso yo no de Castillos mi hermoso país yo quería conocer la Basílica de Guadalupe el mexicano decimos que no es católico que es guadalupano o sea porque la mayoría de la gente mexicana es devoto de la Virgen de Guadalupe entonces yo no conocía la Basílica entonces fui a la Basílica y había mis hijos igual que conocieran a la Virgen Guadalupana estar en Francia también en un montón de lugares en Inglaterra yo quería conocer esas piedras raras locas que están ahí ya las vi con mis ojos porque se me decía mi amor Discovery Channel tú puedes ver todo el mundo echarte un recorrido y digo no mis ojos no tienen que ver de qué hablas en San Marino estar en Brasil estar en Nueva Zelanda es un país también muy hermoso ese parece otro planeta porque en un mismo día puede haber 4 o 5 arcoiris al mismo tiempo o sea qué es esto como que dices en qué país estoy en qué mundo estoy cómo es algo fuera de ser es loquísimo muchos arcoiris al mismo tiempo todos los días que estuvimos ahí había 4 o 5 arcoiris ¿verdad? usted es que vivió por allá señorita en Australia Australia me encantó también conocerlo yo quería ir acariciar a los koalas y a una hora de cine ya había un rancho que te pudieras acariciar a los animalitos dije yo quiero ir porque los quiero acariciar y son como estos y caminan despacito ay no bueno los amé ok República Dominicana un hermoso país también Bélgica Jamaica Guatemala ir a construir casas eso sí fue una experiencia religiosa porque nos pusimos de albañiles y el primer día llegamos bien machines y a ver qué hay que hacer y los que carguen ese cemento y piedra nosotros cargando todo bien felices y al otro día que amanecimos no podemos ni enderezarnos o sea respeto a la gente que trabaja en construcción calentura o sea no o sea dije ¿qué es esto? o sea y yo que hago ejercicio y me considero atleta no hija o sea trabajar así es medio machín bueno las Islas Canarias eso está en África para mí fue una experiencia loca porque hay dunas como dunas de desierto y al fondo está el mar o sea uno se imagina dunas pues seco ¿no? pero al fondo está el mar y esa fue una experiencia muy loca para mí dije yo quiero tocar el mar es que es helado Charo le dije no importa quiero ir y tocar el mar entonces yo voy por las dunas así bien feliz ¿no? corriendo y seca atrás de mí y de pronto empiezo a ver que se ven como manchones así negros y dije ¿arbustos o qué pasa? cuando me di cuenta era una playa norista y yo ya no quería voltearme corría al mar lo toqué y me fui o sea experiencias de la vida es que esas cosas en mi país no hay o sea ¿si me entiendes? bueno en Canadá en Polonia por ejemplo yo quería conocer Polonia póngalo en su collage yo quería conocer Auschwitz porque así como cuando entras al Vaticano sientes que hermoso cuando entras a Auschwitz y hace el recorrido que le hacían los alemanes a los judíos para sacrificarlos está grueso también sientes esa cosa así de o sea yo sé que es algo como muy negativo ¿verdad? porque murieron millones de judíos en esos campos de concentración pero fue algo muy muy loco para mí que yo quería conocer quería conocer Badovitsa que es el lugar donde nació el Papa Juan Pablo II esa casa es donde nació el Papa estuvimos ahí en la casa del Papa algo muy muy bonito en Varsovia Grecia Suiza Panamá Costa Rica Holanda yo quería conocer la casa de Ana Frank entonces puedes ir a hacer un tour en la casita de Ana Frank y está el closet donde ella se escondía donde la sacaron los judíos para el campo de concentración es algo muy hermoso vayan en el mes de mayo anótenlo por su Madre Santa en el mes de mayo porque en mayo es cuando salen los tulipanes y tú no puedes creer que vas en el avión y eso parecen tapetes de colores es un espectáculo ese país también para poderlo visitar estar en Alemania que es la tierra de mi abuelita yo quería conocerla también en Argentina en los Estados Unidos donde vivimos ahora y todos los países que están ahí y los que vienen de más porque ahora para el 2016 voy a agregar más a mi repertorio vamos a irnos a Singapur antes de irnos a China y a Japón eso quiero conocer ahí en Singapur esto que está aquí es un edificio que es un hotel que tiene tres edificios hasta arriba de ese hotel está esa alberca gigante creo que nada más la entrada a la alberca te cuesta como mil dólares para poder subir dije pues me los tiro yo quiero treparme esa alberca ¿no? o sea está muy bonito conocerlo quiero hacerlo estar en China ¿sabes que ahí está esta cosa que se llama las Hallelujah Mountains de la película de Avatar? no son flotantes pero sí existen y están en China y la terracota estar en Hong Kong en el 2017 aún me nos va a llevar porque yo quiero ir a Suecia y aún me nos va a llevar a Dinamarca a los ejecutivos y a Rusia o sea muchacho ya te puse un poquito de todos los viajes que este negocio me ha permitido vivir Dios los bendiga los dejo con Sergio muy bien gracias mamá gracias mamita Charito mucha marcha pues muchachos así llega el negocio de Amway que te pone en la mesa la oportunidad de poder soñar y obviamente pues uno cuando se enamora de la compañía de los valores que tiene esta empresa y conoces pues la solidez de una compañía tan grande ya seguramente leyeron el libro ese de Simply Rich que es ¿cómo se llamó en español? Simplemente Rich es una lectura obligada es una lectura hermosísima que tienen todos ustedes que leer y se enamorarán de la historia de un par de soñadores que soñaron un día con crear algo que les sirviera a la humanidad para ayudarse a sí mismos es una cosa bellísima y bueno ya estarán en la empresa ¿cuántos de ustedes conocen la compañía? mira muy poquitos nosotros conocimos hasta que fuimos Esmeraldas antes de eso nunca habíamos ido cuando llegamos allá realmente impactante tú lo vas a vivir puesto que es estar tres zonas postales la milla esa cuadrada toda esa cosa que sientes del orgullo de estar ahí una cosa increíble para que estés seguro de en qué negocio estás Rich The Boss pues que todavía está en vida tiene 89 años va a cumplir 90 años ya en un par de meses y que queremos que nos llegue al aniversario de A60 que nos dure tú imagínate para él lo que va a representar 60 años de eso y tener esos diamantes calculan que hayan 10 mil diamantes del mundo reunidos ahí del mundo qué cosa tan increíble cuántos de ustedes van a estar con nosotros festejando eso wow imagínate con los diamantes del mundo codeados ahí pues una historia increíble en tan solo 50 y tantos años colocarse dentro de los primeros 190 billonarios es una cosa increíble y a mí me parece que este es el modelo para Charo y para mí seguir porque nosotros nos conectamos con la causa de la prosperidad es lo que nos mueve a Charo y a mí y para nosotros prosperidad no es solamente dinero poca gente en el mundo pueden simbolizar esa imagen de prosperidad como esta familia no solamente es el dinero porque obviamente ser el billonario del mundo es muy bueno pero yo conozco esos billonarios sin familia y sin familia perdóname pero no así no entonces ellos tienen el dinero tienen la familia tienen los hijos tienen los valores tienen las obras de caridad 360 grados eso para nosotros representa una vida de prosperidad que queremos para todos ustedes también este esta y el negocio entonces se presenta para todos ustedes y nosotros como una cosa tan simple de hacer como lo que ustedes muestran en su plan este plan creo que lo enseñan ustedes me parece por ahí y bueno pues los cuatro pasos esos tan sencillitos esto es tomado de sus uplines de Carlos Eduardo pero dice lo primero que tienes que hacer es usar los productos ¿cuántos de ustedes necesitan un curso para eso? nadie yo no sé por qué la gente se complica tanto esto yo sigo pensándolo por qué la gente le da tanto rollo para hacer eso como usar los productos luego tener clientes hay gente que tiene problemas con tener clientes no tengan miedo con eso muchachos todos los negocios necesitan eso número tres crear una comunidad y la otra es califícate esmeralde pues la gente dice ¿por qué están tan animados? pues por eso ¿verdad? pero para que eso suceda tenemos que cambiar la mente tenemos que cambiar el chip cuando yo entré a este negocio me ponían a leer libros y en los libros yo leía la gente pobre se saca la lotería y antes de cinco años vuelve a ser pobre la gente rica pierde la fortuna y antes de cinco años vuelve a ser rica por lo tanto ¿cuál es la diferencia? la mente y eso jamás lo había yo razonado en la historia por eso es que tú y yo donde tenemos que preocuparnos obviamente es en cambiar la mente hay que cambiar el tema de la mente el pobre piensa como pobre el rico piensa como rico el tema es ¿dónde aprendes a pensar como rico? no hay una escuela no hay un lugar donde aquí enseñamos a pensar como rico no hay hasta que entras a este negocio y por eso es que tú y yo nos hace falta urgentemente pegarnos a ese sistema educativo porque si no nos pegamos a ese sistema educativo viviremos pensando como siempre hemos pensado ese es el tema y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer y bueno ya te Charo ya te platicó su sueño yo la veo las cosas muy fácil a mí siempre me ha gustado pues el caballo y todas mis charlas tienen que ver con con los caballos y con el campo y con todo este tipo de cosas pero esto es lo que uno de los paseos que hace a uno allá cuando vas al club de diamantes pues te hacen los paseos a caballo yo siempre me pongo ahí en el tema de los caballos porque me encantan me encantan a mí me parece que el caballo es un animal elegante el caballo es un animal valiente el caballo es bellísimo y a mí me encantan los caballos entonces uno de los problemas de la gente ¿por qué no hace el negocio? es porque la gente no hace el negocio porque se le olvidó soñar ayer José lo dijo muy claramente la gente se le olvidó soñar ya no sueña y cuando hablo de ya no sueña siempre me acuerdo de esta historia mira cuando yo empecé a montar a caballo de niño allá en el rancho pues yo pues tú sabes que a los 10 y 12 años tú crees que eres de hule te pase lo que te pase tú crees que nunca te va a pasar nada tú lo que haya que hacer entonces a mí me gustaba montar los caballos broncos los que nadie los ha montado los que nadie los quiere montar entonces un día me llevaron uno de esos un potro que tiene de uno a dos añitos unos dos añitos por ahí por cierto ¿quién de ustedes sabe cuánto dura un caballo? ¿cuántos años? no tienen ni idea duran como 25 nosotros los de a caballo decimos de 0 a 7 años el caballo es para tu enemigo de 7 a 14 es para ti y de 14 en adelante es para tu amigo ¿verdad? porque pues bueno ya está mansito el caballo bueno en esta ocasión me dijeron Sergio te traigo un caballo a ver si lo montas y me trajeron un potro que tiene unos dos añitos con aquella furia el animal y lo traían con un bozal acá que no le podían poner ni el freno y el caballo venía todo nervioso y dice ¿lo montas o no lo montas? yo lo veo al caballo ese y le digo sí lo monto mételo al corral lo meten ahí al corral y el caballo empieza a dar vueltas en ese corral empieza a dar vueltas se le nota esa fuerza que tiene que sale corriendo a una velocidad increíble esos músculos ¿no? agita la crin echa patadas pa 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 y cada vez que daba la vuelta por ahí se me quedaba viendo como diciendo ¿tú eres el que te quieres montar? y entonces cuando después de las tres vueltas el dueño del caballo me empezó a decir ¿te montas o no te montas? y le dije sí me monto nada más que déjamelo tres días bueno está listo tres días regresa cuando él se iba yo le decía al muchacho que me ayudaba ahí a darle de comer que se llamaba Patricio y le decimos patito entonces le decía a él Patricio ponme a este caballo a media comida o sea en lugar de darle la porción completa pues la damos media y en la noche el caballo llegaba comía y al día siguiente él sentía como que se sentía más débil y digo salga al potrero otra vez salía el caballo al potrero y ya no salía con el mismo brío que el día anterior ya tenía menos fuerza pero todavía corría yo me acercaba y me la quedaba viendo me la quedaba viendo porque la gente que somos de campo y los animales sabemos que a dónde siempre hay que mirar para saber la verdad a los ojos por eso el perro se te queda viendo a los ojos por eso el caballo se te queda viendo a los ojos bueno entonces me le quedaba viendo a los ojos y si yo lo veía todavía fuerte le decía a Patricio otro día a media comida el tercer día ese caballo estaba mansito se le veían sus costillitas al pobrecito así pero le poníamos la montura en condiciones normales ese caballo nunca se dejaría poner la montura pero se la ponía y entonces le poníamos el freno en condiciones normales nunca se lo hubiera dejado de poner él por dentro se quería revelar pero ya no tenía energía y entonces le poníamos tú sabes que para que la silla se quede arriba hay un cincho entonces yo agarraba el cincho le ponía en la rodilla en la panza y le hacía pobre animalito se quería quejar se acordaba de que quería el quejarse pero sus ojitos los tenía así apagaditos ya no tenía energía y entonces me subía y yo ahí arriba hasta me dio tembloroso el animal y le decía para allá y le daba para allá el caballo para acá y le daba para acá el caballo y eso me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo y la razón por la que me recuerda es porque yo también tuve un empleo mi primer empleo fue como ingeniero químico en la Chrysler y me contrataron para entrar a las seis de la mañana primer día del trabajo ¿a qué hora crees que llegué? como a las cinco y media mi hermano estaba yo afuerita esperando todo oscurito pero esperando 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 abrían la puerta de primero llegaba yo a reportarme aquí estoy patrón estoy lo otro lo que usted quiera estoy lo otro me decía estas son sus asignaciones ingeniero me decía lo que había que hacer yo lo hacía rápido tú 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 rápido para llegar otra vez y decir ¿qué más hago patrón? ¿qué más hago? él me vio echando carrera y le dijo al contador ponme este a media comida ¿cuál es el problema tuyo? para no poder soñar llevas muchos años a media comida entonces los ojitos los tienes así tristecitos entonces Charo te dice vamos a China vamos a viajar en la Mercedes Benz y tú a media comida como que te metieron a la piscina y hoy es todo allá lejos lejos por lo tanto tienes que aprender a soñar otra vez mi hermano tienes que aprender a soñar enamorarte otra vez como cuando éramos niños esos sueños porque antes no eran posibles ahora lo son si ahora lo son ¿por qué no soñar? pero es lo primero que tenemos que hacer para poder crecer en el negocio en ese viaje que hicimos en Hawái la vez pasada dijeron vamos a seleccionar los que vayan a montar a caballo por categorías principiantes intermedios y avanzados yo me puse en avanzados y nomás estaba yo y otros dos y los demás se pusieron ahí en principiantes y entonces el instructor dijo vamos a asignarles caballo a cada uno le empezaron a dar caballo a cada uno cuando estábamos montados dijo tenga cuidado usted con el caballo que lleva ahí señor usted que está acá porque ese caballo que usted tiene ese caballo se va a querer regresar va a empezar a caminar pero en cuanto pueda se va a ir como dando la vuelta dando la vuelta y cuando pueda se va a querer regresar y yo me puse a pensar se parecen unos del negocio que yo tengo se meten en el negocio y empiezan a avanzar 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 pero cuando pueden ya se quieren salir y le dijo a otro tenga cuidado usted con esa yegua que tiene dijo porque esa yegua que tiene muerde a todos hace las orejitas para atrás y en cuanto ve uno que está cerquita le tira la mordida o una patada dice eso se parece a otros downings que tengo yo también que en cuanto están cerquita de alguien tienen que empezar a pelear y le dijo a otro y el caballo que usted tiene ese caballo es un holgazán ese hay que estarle con la cuerda con el este picándole la panza yo dije ese se parece a otros downings que tengo yo también ya no huyo ya no hay que hacerles ponte una meta ándale papá o sea no avanzan no avanzan pero de esas cosas fíjate tengo una cosa que yo aprendí de eso que te estoy diciendo uno no se da cuenta cuando los caballos están parados cuando se da uno cuenta cuando empiezan a avanzar por eso es que no podemos saber de ustedes nada ahorita porque están parados cuando empiecen a avanzar nos vamos a dar cuenta pero tú te tienes que poner de tu lado y yo siempre he tratado de decirle a todo el mundo que es más fácil hacer el negocio rápido de verdad te lo prometo hemos hecho el negocio rápido y lento y te prometo que es más fácil hacerlo rápido es más o menos como los niños que se suben en el pasamanos así se dice aquí pasamanos también ¿alguna vez has visto un niño subir un pasamanos? ¿tú has tratado de hacer el pasamanos? ¿sí? ¿has visto que los que llegan al otro lado es porque pasan rápido? a ver trata de hacerlo lento y me cuentas hacen una y columpiadita ahí la otra columpiadita no al tercero ya te sueltas porque no aguantas entonces no te pases seis meses llegando al nueve porque te vas a querer soltar haz el negocio rápido y va a ser mucho más fácil entonces pues bueno muchachos yo quiero decirte que el negocio no ha cambiado en estas cosas necesitas aprender a auspiciar personas y auspiciar personas tiene que ser algo que tú hagas comunicando tu seguridad cada quien tiene un estilo de auspiciar personas y ve lo que puse ahí auspiciar personas no dice dar planes hay gente que da muchos planes y no auspicia a nadie ¿no conoce a alguien así? y hay gente que no da planes y auspicia ¿cuál es la diferencia? la comunicación de creencia el que crea más es el que auspicia entonces aprende tu propio método mover volumen como cualquier negocio a mí me encanta que la gente aprenda que esto es un negocio y por lo tanto hay que mover volumen y que no le tengan miedo a eso porque en cualquier negocio hay que hacerlo y la tercer cosa por supuesto muchachos pues es de llevar personas a los eventos esa diapositiva yo la he usado por años y me encanta la diapositiva porque ve la cara con la que la gente va a los eventos alguien les contó una historia a los que van metidos en ese carro alguien les contó una historia y ese tienes que ser tú mira te cuento mi experiencia breve nosotros a mí me promueven la convención y me dicen en la convención se te va a quitar el miedo yo dije yo quiero que se me quite el miedo en la convención vas a agarrar la creencia yo quiero la creencia en la convención tal ¿quién va a la convención? y este baboso se paró y dijo yo voy ya fui a Atlanta llego a Atlanta llego a Atlanta y me emociona la convención yo quería hablar con el diamante y decían no pueden hablar con el diamante porque los diamantes son así como inalcanzables pero en la próxima convención va a ir a una promoción el que traiga 50 a la convención puede hablar con el diamante yo dije perfecto ya la hicimos ya voy a tener cita con el diamante y regreso allá con Charo y le digo la próxima convención nos recibe el diamante y le dice de verdad lo único que hay que hacer es llevar 50 le dice y dice ¿dónde es? dice en Miami en Miami le dije eso no importa y fuimos a una agencia de viajes y dijimos queremos comprar 50 pasajes de avión para Miami el de la agencia se puso feliz claro que sí nomás necesito que me diga los nombres y el dinero yo le dije todavía no hay nombres ni dinero pero van a ir mira el poder de la mente enfocada muchachos el poder de la mente enfocada pusimos una lista que decía 50 49 48 47 así y dije ya de los 50 ya vamos 2 ya nomás faltan 48 oye completamos la lista y nos llevamos a 50 a la convención yo lo hice debo confesar por hablar con el diamante yo lo que no esperaba es lo que iba a pasar después fue una sorpresa fue una sorpresa llevamos de una convención a la próxima 50 y los 50 salieron pero alucinados yo no me esperaba eso hubo un reconocimiento de un nuevo diamante una pareja que no sé si han oído alguna vez se llama Luis y Cristina Costa eran nuevos diamantes fue el reconocimiento de ellos fue increíble y los 50 de nuestro grupo salieron pero como locos es como si tú te hubieras puesto encima de un cohete así eso fue dos meses después estábamos en calificación de esmeralda ahora la pregunta es estábamos nosotros en calificación de esmeralda o estaba el grupo el grupo o sea que lo mejor que puedes hacer es traerte toda esa gente a la próxima convención porque si vienes tú solo ¿a qué vienes tú solo? si tú ya estás tú lo que quieres es que venga todo ese grupo tuyo para que tengas cohete en que subirte ¿me entiendes? y es una clave de este negocio y la última es la frecuencia y pues yo quiero terminar diciéndoles algunos casos porque siempre la gente tiende a descalificarse a decir claro ese sí y este no este es un muchachito que se llama Andrés que es un estudiante de medicina allá en México vamos a ver si tenemos audio y ponemos este video me llamo Andrés Navarro y soy del Bajío estamos aquí calificándonos como plata tengo 18 años y con muchas metas para adelante les aconsejo que no se dejen vencer todos piensan que nosotros los jóvenes somos unos desastrosos que no pensamos en el futuro pero hay que demostrarles que sí se puede muchas gracias 18 años que alguien me hubiera enseñado a mí esto a los 18 años te imaginas la vida que le espera entonces si ese jovencito puede entenderlo lo pueden entender todos ustedes veamos el caso de Lupita hola Colombia una de triunfadores hola familia les saludo desde México soy Lupita Gómez y tengo 75 años admiro mis dobles diamantes Sergio y Charo Rivera de los cuales he aprendido su fortaleza y decisión para hacer el negocio califique platino y aún tengo grandes sueños y metas que cumplir y mi lema es que si yo puedo ustedes pueden y nos vemos en el próximo día gracias entonces no me salgas que tienes 60 años y te consideras ruco o viejo ahí tienes una muchacha de 75 años que todavía tiene muchos sueños por alcanzar en la vida campeón o sea ponte de tu lado mi hermano o sea no digas por qué tú no puedes la evidencia es abrumadora y nos hemos puesto como meta en cada mes ganamos el 9% y creo que lo hemos logrado todo este entusiasmo lo hemos puesto porque vemos que sobre todo bueno todo pero la proteína y los suplementos alimenticios han servido mucho para las hermanas enfermas no te encanta ver a la madrecita chelo con su gopro en la mano es un poema ver eso ya muero porque califiquen platas y que vengan aquí y hagan el recorrido y se te planten y te digan si nosotras podemos por favor mi hermano por favor Santiago este muchacho entró al negocio un año después que nosotros entramos o sea tiene 25 años en Amway 25 años es dueño de unas licorerías allá en México en un pueblo X y estuvo haciendo el negocio haciéndose el menso tú conoces a alguien que está en el negocio y se está haciendo el menso así estuvo por mucho tiempo años un día le vino un dolor de cabeza fue a chequearse y total tuvo un problema y entró en coma y estuvo en coma casi dos meses en realidad es una de las personas que conozco que es como un milagro no tiene una sola secuela increíble y él dice que él despertó y que Dios le dijo tienes que regresar porque tienes algo pendiente que hacer y hace como cuatro años despertó se puso las pilas la convención pasada lo acabamos de presentar como nuevo esmeralda del grupo veinticinco años para llegar a esmeralda o sea que si tú llevas unos añitos ya y dices uy ya el tren se me fue no manches o sea claro no esperes a que Dios te hable tampoco me entiendes o sea ponte las pilas ahí tenemos a Saulito y Mayra Saulito es un muchacho de Oaxaca él es de una tribu indígena en Oaxaca Saulito a la edad de 13 años decide que en Oaxaca es muy pobre y que se va para los Estados Unidos tú imagínate si eres papá ver a tu hijo de 13 años irse solo a Estados Unidos él llega solo a un lugar que se llama Milwaukee, Wisconsin que es frontera con el estado donde nosotros vivimos y como jovencito pues empieza a crecer como puede se reúne con gente y ya podrás suponer que se empieza a reunir con la gente equivocada entonces se empieza a entrar a las drogas se empieza a meterse problemas con la policía empieza todo ese numerito y la mamá que se había quedado en Oaxaca lo único que oye son las noticias de su hijo que prácticamente se convirtió en un mal niño un día alguien invita a Saulito a un seminario y él me cuenta lo que más me impactó es que nadie me juzgó la gente me recibió me dio un abrazo pásale eres bienvenido me sentó por primera vez sentí cariño unos años después unos meses después a él lo agarra la policía y lo deportan y lo mandan de regreso a México él llega a México y va a la mamá que no ha visto en mucho tiempo y la mamá se encuentra este joven ahora convertido en un ejecutivo de todo lo que había aprendido en el sistema educativo y tal y la mamá le dice mi hijito pero yo me imaginaba otra cosa de ti ¿qué pasó? y él le dice mamá es que hay un negocio son familias se quieren lo quieren a uno como sea y nos animan a poder superarnos y la mamá dice ay pues hay que investigar y nos metemos al negocio y ahí tienes que un día Saulito me llama por teléfono y dice diamante ya estoy aquí en Oaxaca ya me vine para acá estoy con mi mamá quiero decirle que me voy a calificar plata y me hágame la promesa si me califico plata ¿viene usted a reconocerme aquí a Oaxaca? claro mi Saulito dele no torda un mes ni dos ni tres muchachos tomó años un día me llama y dice diamante este mes nos calificamos plata ¿de verdad? Charo chequea ahí pregunta Amway se estaba por calificar plata y llegamos a Oaxaca claro entendimos cuál había sido su secreto ya tenía la esposa Mayra lo había domesticado ¿verdad? y entonces se calificó plata pero lo impactante fue que la red de la gran mayoría son indígenas y no hablan el español hablan dialecto que no no digan que no el no 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 aquí en Oaxaca, te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo porque sabemos que estás a escondido el trabajo y también nosotros para que, para un día conocernos, saludarte en las playas del mundo y los aeropuertos, te mandamos un fuerte abrazo, mucho éxito y vamos por más, ¿por qué? porque este es el comienzo, somos Platinos Rubíes y vamos por más, ánimo y nos vemos. Hace como unos seis meses, Saúl me manda una foto y me dice, diamante, los sueños se hacen realidad. Cuando fuimos a visitarlo en estas veces, ellos dormían en un tapete, habían rentado una casa y en la casita, en el garachito de la casa, ahí hacían sus demostraciones, hacían todo y en la noche ponían un tapete y ahí se dormían. Seis meses, hace seis meses me manda esta foto, los sueños se hacen realidad. Así que tú me puedes decir, admito, a las excusas que quieras, ¿eh? Nos podemos pasar toda la noche si quieres. Vámonos al otro espectro. Aquí tienes un grupo de cirugía. Aquí tienes a estos cirujanos en la sala de cirugía. Ahí tienes a Hugo, ahí Sergio, Orla, que es la anestesióloga, Mauro y Hilda. Equipo de cirugía, todos estos que están aquí son platinos, esmeraldas o diamantes. Y ahí tienes, dice que esas cirugías son una locura porque está la paciente ahí y está el audio ahí sonando y ellos aquí operan en todo el centro. Gente de un perfil altísimo, gente de todo mundo, pero para todo mundo es posible. No sé si ya te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo. Este es el reconocimiento de Hugo Hilda del fin de hace un mes, ¿cuándo fue, mami? La convención pasada pues. Él dijo que él quería ser diamante para poder recuperar el tiempo y poder estar con su familia. Él dice que mientras más reconocido eres en la sociedad en ese medio, pues más demanda de tu tiempo. Él cuenta que ya tenía miedo de llegar a su casa en la tarde porque cuando empezó a ser mejor en su profesión, empezó a decirle a la esposa, llego como a las siete. Entonces la esposa lo esperaba para tener la cena. Después dijo, llego como a las ocho y la esposa lo esperaba para tener la cena. Llego como a las nueve y la esposa decía, te dejé la cena en el refri. Y a veces ya no llegaba. Dijo él, yo tengo miedo un día que vaya a llegar y las pantuflas me queden grandes. Muchachos, todo mundo hace el negocio por razones diferentes. Y yo no sé si te diste cuenta lo que hice esta tarde, pero quise acorralarte. Quise ponerte ejemplos de todo tipo, y hay muchos más, para que tú nunca pienses que tú eres la excepción a la regla. Y quiero terminar contando esta historia que me encanta. Y esta historia es de este valle que se llama el Valle de la Muerte. Este valle existe ahí en Estados Unidos en los límites entre California y Nevada. Le llaman el Valle de la Muerte porque ahí no se da nada. Es el lugar más seco de todo Estados Unidos. Nunca llueve. Es el lugar de temperaturas altísimas. Eso es un desierto, como ves tú, el Valle de la Muerte. En el invierno me parece que del 85, no estoy seguro si fue 85 o 80. En el invierno llovió por primera vez en la historia, o hace mucho tiempo llovió. Y lo que pasó el siguiente primavera, nadie lo podía creer. El Valle de la Muerte se llenó de flores. Demostrando que no es que en ese valle había muerte, es que hacían falta las condiciones para que de ahí saliera la belleza que Dios había puesto. Charo y yo queremos que esta convención, esas sean las condiciones. Y que en unos años tú estés lleno de flores, muchachos. Te necesitamos diamantes. ¡Ánimo Colombia! ¡Ánimo! ¡Ánimo Colombia!